Berto Albino Amani, y en esta oportunidad les vengo a presentar un ejercicio que dice momentos de inercia de los ejes principales de un perfil L. Dice, localice los ejes principales para la sección de la columna mostrada a continuación. Asimismo, calcule el área de la sección transversal, el peso por metro lineal, momento de inercia y radio de giro alrededor de los ejes principales. Entonces, nos piden encontrar los ejes principales. Los ejes principales de un perfil L son rotados. Aquí la norma ICC denomina W a este eje fuerte y a este eje débil denomina Z. Es el eje débil de la sección de un perfil L. Nos piden hallar la inercia de este perfil, del eje principal, inercia en W y radio de giro en W y en Z, de ambos ejes. Y la columna se refiere a este, sería la columna. Una columna normal con una carga. Y este, sería empotrada. Ya sería esa sección o un pórtico cualquiera. Pero tenemos esta columna. Esta columna, su área transversal es un perfil L. A eso se refiere. Su área, digamos, aquí nosotros hacemos un corte AA. Eso sería nuestro perfil L. Para lo cual tenemos un lado largo de 20 centímetros. Denotado, esto sería nuestro lado largo. Y un lado corto de 15 centímetros. Este sería para nosotros nuestro lado corto. Y el espesor que es constante es de 0.6 centímetros de espesor. Como segundo paso, nosotros tenemos que encontrar el área de cada sección. El área de cada sección tenemos aquí, dividimos en dos áreas. Área 1 y área 2, de color verde y de color celeste. Para lo cual tendríamos, el área es base por altura. El área de cualquier sección rectangular es base por altura. En nuestro caso tenemos nuestra base nuestra base que es esta T y la altura sería BLL. O sea, todo este ancho todo este alto sería nuestra sección que nosotros dividimos. Y por lo cual tenemos un área de 12 centímetros. Ahora, para la sección 2, para el área 2, tendríamos esta distancia como base que es BSL menos T por la altura que es T en este caso. T es el alto y con eso hallamos un área de 8.64 centímetros cuadrados. Como segundo paso vamos a encontrar los centros de las secciones ya sea en eje X y en eje Y. El centro vamos a ubicar en este punto. Este va a ser nuestro sistema de referencia. Desde este sistema de referencia vamos a encontrar el centro en eje X y Y. Este va a ser nuestro centroide del eje global. este va a ser X y Y. Pero este no son los ejes principales. Los ejes principales son lo que vamos a rotar un cierto ángulo. FI Eso va a ser los ejes principales. O sea, en este caso tenemos este serían nuestros ejes principales. Para lo cual nosotros hallamos de la sección de este eje global X y Y. Y lo que vamos a encontrar es esta altura en Y. Este lo vamos a denotar es Y1 y esta altura pequeñita de esta sección va a ser Y2. Esta altura que se va a llamar Y2. Nuestro Y1 va a ser igual a qué? A 0.5 de VL. O sea, de toda esta altura la mitad de la altura nuestra acción. La mitad, un medio de VL. Y nuestro Y1 va a ser la mitad del espesor. O sea, esta altura. Sabemos que el espesor es T. La mitad de ese espesor tenemos la altura de Y2. X1 X1 para nosotros va a ser la mitad del espesor igual. O sea, de esta masa. Respecto del origen esta distancia tendríamos X1 0.5 de T. Y X2 tenemos hasta el centro de este punto. O sea, tendríamos este sería nuestro X2 al centro de ese perfil. Entonces, X2 va a ser igual a qué? Vamos a sumar T, el espesor T que teníamos de entrada, más BSL medios, o sea, la mitad de BSL medios. Sabemos que toda esta distancia es BSL menos T. Su la mitad va a ser, o sea, T más la mitad de BSL medios va a ser X2. Aquí tenemos T la mitad de BSL menos T X2 Una vez hallando los centroides de cada sección vamos a hallar el centro, el centroide de los ejes XY y para ello vamos a hallar, vamos a utilizar esta fórmula área 1 por X1 área 2 por X2 dividido entre la suma de las áreas área 1 y área 2 área 1 tenemos todo este perfil por X1 nos dice X1 va a ser sabemos que es a la mitad de ese punto de esta sección la mitad este sería nuestra distancia X1 más nos dice área 2 área 2 tenemos todo este sería nuestra área 2 por X2 por X2 X2 siempre vamos a medir desde el punto del extremo este sería nuestro X2 dividido entre la suma de las dos áreas y nos sale 3.44 centímetros de igual manera en Y en Y tenemos el área 1 por Y1 Y1 dijimos que valía toda esta distancia Y1 más área 2 área 2 sería el celeste por su distancia Y2 Y2 dijimos a la mitad de esa área eso sería nuestra distancia Y2 dividido entre la suma de las áreas área 1 área 2 ahora vamos a encontrar las inercias de los ejes XY aún no hemos encontrado las inercias de los ejes principales entonces ya tenemos ubicado el centroide del eje XY sería esto XY una vez ubicando el centroide del XY vamos a encontrar las inercias de los ejes locales ¿cuáles serían esos ejes locales en nuestro caso sería tener tener esta inercia X local Y local X local Y local esas serían las inercias de los ejes locales y esta sería la inercia del eje global nosotros lo que necesitamos hallar es la inercia de los ejes globales una vez hallando la inercia del eje de todo el perfil vamos a encontrar las inercias principales para lo cual sabemos que la propiedad de inercia de teorema de Steiner de un eje local es igual a base por altura al cubo sobre 12 eso sería nuestra fórmula de inercia entonces lo que tenemos es lo siguiente vamos a agarrar esta sección dijimos que vamos a colocar su eje centroidal y a partir de este eje centroidal XY vamos a calcular la inercia de esta sección que hemos partido entonces va a ser nuestra base va a ser igual a T por BL toda esta altura toda esta altura sobre BL al cubo sobre 12 inercia nos sale de 400 centímetros a la cuarta inercia 2 en X seguimos en X tenemos BSL menos T que es esta base sería esta base eso sería BSL menos T esto por la altura al cubo la altura sería T el espesor T al cubo sobre 12 T al cubo sobre 12 con eso nos sale 0.259 centímetros a la cuarta una inercia bien pequeñita porque la altura es muy pequeña por eso la inercia débil es posicionado cuando tienes una sección plana y te sale una inercia muy pequeña ahora vamos a hallar nuestra inercia en Y sabemos que nuestra inercia en Y este es nuestro eje Y respecto a este eje Y este para nosotros se convertiría en base y toda esta altura se convertiría en base respecto a este eje Y parece X Y entonces nuestras alturas serían estas esto y este otro para ese otro perfil eso serían nuestras alturas entonces que decimos nuestra base es BL o sea todo este ancho es BL por nuestra altura T que dijimos que este va a ser nuestra altura T sobre 12 al cubo sobre 12 de ahí nos sale una inercia 0.36 y inercia en 2 sería T la base que es T por la altura BSL menos T al cubo sobre 12 y de ahí nos sale una inercia de 149.3 de donde ando centímetros a la cuarta ahora vamos a hallar los centroides al eje centroidal la distancia de los centroides de cada sección al eje centroidal aquí aquí tenemos de y 1 de y 1 se refiere a esta distancia este sería siendo nuestra distancia vamos a colocar con este color para que se note sabemos que este es nuestro centroide al eje este sería de y 1 esa distancia como calculas esa distancia sabemos que BSL es toda esta distancia al centroide la mitad de BSL menos y centroide o sea estamos calculando desde este origen estamos diciendo que yo quiero la mitad de este centroide menos yC que es esta altura al centroide entonces hallo de y o sea para que se note bien sería el centroide eso sería nuestro de y2 diré de y1 estamos equivocando ahora de y2 sería esta distancia desde este punto hasta el centroide de esta sección eso sería de y2 eso sería nuestra distancia como se lo calcula de igual manera t medios menos yC o sea t medios sería esta distancia menos yC salió negativo porque este el signo negativo es por esta razón siempre lo tienes que tomar en cuenta desde este origen desde el centroide todo lo que marca la flecha es positivo y todo lo que va por debajo es negativo o sea esto sería positivo sería positivo y hacia abajo sería negativo y negativo hacia la izquierda entonces de esa manera como sabemos que tenemos esta distancia nosotros hasta el centroide está por debajo de la línea del eje x o sea sería negativo del del sistema de referencia o sea está por debajo del centroide por eso nos sale negativo en x de x1 de x1 tenemos esta distancia este sería nuestra distancia de x1 no se nota muy bien de x1 sería toda esta distancia como se lo calcula se lo calcula la distancia al centro menos la distancia al centroide esta distancia entonces t medios menos el centroide en x y también tenemos dx2 dx2 sería la distancia desde el centroide hasta el centroide del perfil sería cortita ¿no? entonces ¿cómo se lo calcula ese? de igual manera la distancia al centroide menos la distancia diré la distancia al centroide de esta sección menos la distancia al centroide de esa manera tenemos ¿qué tenemos? dice bsl medios es esta distancia de aquí a aquí la mitad de esa distancia sería esto más t t sería esta distancia t menos xc el centroide y con eso hallamos dx2 sería positivo por sí porque está en este está por en el lado del cuadrante positivo una vez hallando las inercias y los centroides nos vamos a ir a este punto al teorema de Steiner el teorema de Steiner ¿qué nos dice? el teorema de Steiner es la suma de las inercias de cada sección más la suma de áreas por las distancias al cuadrado eso nos lleva al teorema de Steiner como sabemos que estas distancias ya hemos encontrado y también el área de igual manera ya encontramos aquí están las áreas área 1 área 2 tenemos las inercias y tenemos las distancias a los centroides respecto de de los ejes centroidales globales en ejes x y y una vez teniendo esas inercias es solo una simple suma la inercia de x1 o sea de esta inercia que inicialmente encontramos su inercia de esto sería inercia x1 más el área 1 también de esta sección por distancia de x de y1 de y1 eso se refiere a esta distancia dijimos y1 es esta distancia porque el eje global que tenemos el eje x es esto entonces nosotros tenemos que llegar un brazo al centro de este perfil este sería este sería el de y1 y de igual manera el de y2 va a ser esta distancia de y2 entonces la inercia de la de la sección 2 el área de la sección 2 por de y2 al cuadrado de ahí nos sale una inercia de 872 punto 9 centímetros a la cuarta redondeando ahora de la inercia en el eje y la inercia en el eje y tenemos esta distancia esta distancia dijimos que era x1 no diré dx1 y esta distancia dijimos que era dx2 desde el centro y entonces que tenemos inercia en y tenemos inercia y1 por área 1 que sería este área 1 por dx1 al cuadrado sería la distancia desde el centro y de hasta el centro de la sección al cuadrado más inercia de inercia 2 por el área 2 por distancia de x2 sería el centro y de esta sección celeste y con eso hallamos una inercia de 4 punto dire 432 punto 22 centímetros a la cuarta ahora hallamos el producto de inercia este producto de inercia de igual forma es el producto de inercias por por sumatoria de áreas por x1 por dx y dy eran las distancias a los centróides a los respectivos centroides que inicialmente calculamos o sea desde el centro al centro de la sección de centro al centro de la sección del centro de los ejes xy al centro de las secciones xy nos dice los ejes corresponden a los ejes de simetría por lo tanto dicho producto se hace 0 o sea dice que los ejes corresponden a los ejes de simetría son simétricas como son simétricas el producto de inercia se vuelve 0 y nos quedan la sumatoria de áreas por dx por dy de igual manera tenemos el área 1 el área 1 sería para nosotros este área 1 toda la sección pintada en verde por distancia dx1 dx1 sería para nosotros lo siguiente siempre dijimos que es al centroide este sería nuestra distancia dx1 dx1 y nos dice dy1 o sea esta distancia desde ese centroide hasta ese centroide dy1 esas dos distancias más área 2 dx2 dx2 para nosotros sería esta distancia dijimos desde el centro hasta el centro del perfil esto es nuestra dx2 y dy2 sería esta distancia dy2 eso sería nuestra distancia dy2 dx2 con eso nos sale un producto de inercia de menos 365.44 centímetros a la cuarta negativo eso no lo no lo cambiamos tiene que se lo respeta el signo lo que te salga y con ese con este producto de inercia y las inercias de los ejes el xy entramos al círculo de Moore en el círculo de Moore encontramos estas dos fórmulas en el círculo de Moore ponemos allá los ejes principales momento de inercia de los ejes principales también hallamos el ángulo de giro el ángulo de giro es igual a que es tangente tangente de dos veces el ángulo es igual a menos dos veces el producto de inercia sobre la inercia en x menos la inercia en y de ahí despejando sale esta fórmula y el ángulo nos sale 29.46 grados y hallando por el círculo de Moore nos sale esta fórmula inercia en x más inercia en y sobre dos más raíz cuadrada de inercia en x menos inercia en y sobre dos al cuadrado más el producto de inercia al cuadrado esto sería nuestro eje principal fuerte el eje principal que teníamos esta tenemos nuestro perfil este es nuestro perfil L y nuestro eje principal es esta este sería W el eje fuerte y este sería nuestro eje débil Z que de igual manera es inercia más inercia en x más inercia en y sobre dos menos raíz de inercia en x menos inercia en y sobre dos al cuadrado más inercia en x y el producto de inercias al cuadrado de ahí tenemos la inercia de 225.83 centímetros a la puerta esta es nuestra inercia del eje principal fuerte y esta es nuestra inercia del eje principal débil con estas inercias nosotros calculamos los esfuerzos todo lo que se requiere en un cálculo de una estructura ya sea un tinglado o cualquier estructura metálica para eso necesitamos estas inercias no se lo calcula con las inercias de los ejes x y esas inercias quedan obsoletas para el cálculo necesitamos estas inercias por lo cual encontramos las inercias en x y en y y también de también nos piden que calculemos los radios de giros los radios de giros de los ejes principales el radio de giro es la raíz de la inercia del eje principal W sobre el área gruesa el área gruesa significa todo el área del perfil o sea se estaría refiriendo a toda esta área a toda esta área el área gruesa eso significa área 1 más área 2 inercia en x inercia en z y seguimos aquí nos dicen el peso por metro en línea el peso específico del acero es 7.850 kilogramos metro cúbico y con eso hallamos el peso propio por metro lineal entonces es el el peso específico por el área gruesa y nos sale 16.22 dire 202 kilogramos metro lineal aquí terminaría nuestro ejercicio esta planilla se los voy a subir en los comentarios y muchas gracias por su atención y . y y Gracias por ver el video.